Radio Humboldt Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Humboldt, el espacio de la Universidad Alexander von Humboldt para contar sus hechos de actualidad y para mostrar su oferta académica, de investigaciones y a nivel institucional lo que está sucediendo en la institución. Quien les habla es Juan Jiménez, coordinador de comunicaciones y publicidad de la Universidad y hoy tenemos un espacio dedicado a nuestro programa de Ingeniería Industrial. Precisamente nos acompañan un docente del programa y una egresada. Se trata del profesor Eric Sierra y de Geraldín Rico, quienes están aquí hoy para contarnos sobre la carrera, sobre cómo les ha parecido el proceso de formación y sobre qué hace un ingeniero industrial. Vamos a hacer un programa en el cual la idea es que todos entendamos qué hace el profesional en Ingeniería Industrial. Damos la bienvenida entonces a nuestros invitados. Profesor, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes Juan, muchas gracias por la invitación. Ya había tenido la oportunidad de participar en entrevistas radiales, pero es la primera vez que salimos en video. Muchas gracias. Juan, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y estaremos aquí contándoles todo acerca de los ingenieros industriales, del modelo de la universidad, la experiencia que tenemos como estudiantes y pues un poco sobre nuestro campo profesional. Muy bien, a nuestra audiencia queremos recordarle que este espacio está a través de Facebook, en la cuenta Universidad Alexander von Humboldt, pero también estamos en nuestro canal de YouTube, donde nos encuentran como Universidad Alexander von Humboldt y en nuestro sitio web www.que.edu.co, en el cual pueden ver los programas pasados también. Bien, entonces entremos en materia, profesor, y hablemos de la Ingeniería Industrial como profesión. ¿Qué hace un ingeniero industrial? Bueno, un ingeniero industrial, en términos coloquiales, es un ingeniero que se encarga de mejorar procesos, de optimizar procesos, de hacer mejor uso de los recursos, llámese tiempo, llámese dinero, llámese materiales, llámese número de personas. Hacer mejor uso de esos recursos para obtener la mayor productividad posible en un proceso cualquiera. Ya puede ser un proceso de manufactura o un proceso de servicios. Hablemos un poquito, profesor de Ingeniería Industrial en la Universidad Alexander von Humboldt, y es precisamente del diferencial de este programa que es el modelo dual. ¿De qué se trata? ¿Cómo funciona? Bueno, el modelo dual, para las personas que no conocen la universidad, se trata de una modalidad en la cual los estudiantes pasan gran parte de su carrera, no solamente dentro de un aula de clases, sino van a una empresa a desarrollar unas actividades con las cuales les van a permitir a ellos tener una experiencia laboral previa a su desempeño profesional ya como egresado. Eso les va a permitir tener mucha seguridad en sí mismos, poner en práctica sus conocimientos, sus habilidades, todo lo que aprenden ellos dentro de la aula de clases, dentro de laboratorios, dentro de los límites de la universidad, cuando salen a la empresa lo ponen en práctica. Entonces, el modelo dual es muy complejo de, digamos, de explicar en pocas palabras, hay que vivirlo. Entonces, invito de pronto a las personas que no conocen a los muchachos, que estén de pronto dentro de sus intereses estudiando ingeniería, dentro de sus intereses estudiar ingeniería industrial, los invito a que se acerquen a la universidad y pregunten, le pregunten a otras personas cuál ha sido su experiencia acá en la universidad, y van a ver que es una forma de estudiar diferente. Nosotros como docentes tenemos mucho que decir del modelo dual, pero también se le puede preguntar a estudiantes actuales, a egresados. Hay una experiencia acumulada de varios años con el programa de ingeniería industrial y también con el programa de administración de empresas en este modelo. Muy bien, precisamente Radio Humboldt tiene un segmento en el cual le preguntamos a los estudiantes de la universidad cosas sobre lo que estemos hablando en el programa. En este caso, preguntémosle a nuestros estudiantes si saben qué hace un ingeniero industrial. Supongo que es como el encargado mayormente de la logística, que en una empresa tiene cargos como gerencia o cargos altos. Bueno, la verdad, no sé realmente lo que hace, pero sí sé que está muy relacionado un poco con la parte relacionada a la administración de empresas y demás. Radio Humboldt Luego de escuchar las opiniones de nuestros estudiantes sobre la ingeniería industrial, hablemos con Geraldine y ella es una egresada de este programa. Geraldine, cuéntanos, hace cuánto se graduó de la universidad y cómo ha sido su experiencia. Bueno, la verdad es que me gradué hace un año exactamente. Mi carrera duró cuatro años por el modelo dual. Es un modelo pedagógico que si bien es traído desde Alemania, la universidad lo ha adoptado y ha funcionado. Ha tenido muy buenos resultados, tanto para los estudiantes como para el sector empresarial, porque este modelo le da muchos beneficios, tanto a la universidad como a todas esas empresas. Para mí la experiencia fue fantástica, fue, de hecho yo pienso que si tuviera que volver a elegir dónde estudiar, elegiría otra vez la Humboldt, elegiría nuevamente el modelo dual, por el tema de que me permitió practicar todo aquello que veía en clase. Sí, si bien es un proceso, es un modelo que requiere más tiempo del estudiante, más dedicación, también es un modelo que le entrega unos resultados. Y finalmente pues yo como estudiante quedé muy satisfecha con la universidad por todo lo que adquirí durante mi tiempo de formación, tanto en aula como en práctica, como en empresa. Estoy convencida de que el modelo de verdad es muy bueno, se aprende en la práctica, porque si bien en aula eran teorías, pues digamos que cuando llegamos a la empresa nos encontramos con un mundo laboral donde nos enfrentamos a la realidad, ¿sí? Cuando te gradúas sales con una experiencia casi de un año, año y medio, y pues eso te permite llegar a tu primera entrevista de trabajo formal como profesional, con unas bases y tan simple como no tener miedo a enfrentarte a un jefe, o enfrentarte a la persona que te está entrevistando, porque ya traes toda una experiencia, todo un año practicando y digamos que poniendo tus opiniones en una mesa de trabajo con un equipo de la vida real, ¿sí? En ese ambiente laboral. Entonces para mí la experiencia fue la mejor, yo recomiendo completamente el programa. Terminé mis estudios en febrero del 2018 y casi que a los dos meses ya estaba pues empleada. Muy bien, hablemos, profe, sobre el modelo de prácticas, cómo funcionan las prácticas, desde qué punto de la carrera inician y digamos en qué campos se pueden realizar las prácticas por parte de los estudiantes. Bueno, los estudiantes hacen cinco prácticas, cada una de las prácticas tiene una duración de 12 semanas, en total vendrían siendo 18 meses de práctica, es decir, un año y medio de experiencia y eso le permite al estudiante, pues como ya decía Geraldine, tener una experiencia no solamente en la parte técnica, sino en la parte de saber cómo desenvolverse en un entorno laboral real. Bueno, las prácticas se hacen en cada uno de los periodos, se hacen en diferentes temáticas, digamos, lo que se busca es que ellos, los estudiantes pongan en práctica los conocimientos que acaban de adquirir en la asignatura Núcleo. Se le llama asignatura Núcleo a la asignatura, digamos, que reúne la mayor cantidad de horas a la cual se le hace más énfasis durante un semestre en la fase de aula. Y son temas diversos, por ejemplo, ellos pueden hacer prácticas en muchos temas dentro de las empresas, por ejemplo, en costos y presupuestos, en ingeniería de métodos, hacen prácticas en higiene y seguridad industrial, en sistemas de gestión, en talento humano, en diferentes áreas, dependiendo también las necesidades de la empresa. El empresario también nos dice a nosotros, como docentes y como universidad, de pronto cuál es su prioridad en el momento en que el estudiante llega a la empresa. De pronto tiene deseos de implementar un sistema de gestión, o tiene deseos de mejorar la gestión de almacenes, o tiene deseos de incrementar de pronto su presencia en las redes sociales y hacer una mejor gestión del marketing. Entonces, lo que se busca es que el estudiante haga un proyecto paralelo a las actividades del día a día que va a desarrollar en la empresa. Muy bien. Geraldine, uno cuando escucha el nombre de ingeniería industrial diría, no, es que ingeniería industrial es solo para regiones donde hay industrias muy grandes, donde, digamos, los ingenieros industriales solo podrían trabajar en una fábrica muy gigante, o en una industria muy automatizada, muy moderna, que quizá en el departamento del Quindío no se encuentre. ¿Tú qué le dirías a esas personas? Bueno, la verdad es que yo siempre contesto esta pregunta y es cuando me decían, venga, ¿por qué elijo estudiar ingeniería industrial? Yo dije, por el campo de acción que tiene la carrera y vivo enamorada y convencida de eso. Es decir, si bien las personas y la mayoría de personas y de jóvenes piensan que la ingeniería industrial únicamente está en la fábrica, en el sector de producción, pues en realidad no, porque es tan amplia la carrera, tenemos tantas bases y digamos que estamos en tantos campos del conocimiento que podemos estar en una empresa de producción, pero también en una empresa de servicios, ¿sí? Optimizando todos estos procesos, como lo decía el profesor Eric, optimizando no solamente recursos de producción, sino también recursos del talento humano, todo el tema con lo que tiene que ver de servicios. Nuestra región, nuestro departamento particularmente, está convirtiéndose en un departamento de servicios, ¿sí? De turismo, es una región cafetera donde la gente llega a descansar y nosotros tenemos que fortalecer mucho ese tema, de hecho nos estamos convirtiendo en un departamento turístico donde la gente viene a descansar, a pasar sus años, sus últimos años de vida y pues necesitamos estos, los jóvenes, necesitamos la juventud empoderada para fortalecer nuestro departamento en todo este tema. Entonces, yo invito a todos los jóvenes que de verdad quieran hacer un cambio, quieran desarrollar el departamento, nuestra ciudad, a que se motiven, indaguen, averigüen sobre esta carrera que, como les digo, tiene un campo de acción muy amplio y no es únicamente pensar que es el ingeniero de producción allá para estar planificando el día a día de la planta como tal, ¿sí? También tenemos espacio en muchas otras áreas de una empresa. Y Geraldine, digamos que, ¿cuáles serían las cualidades que necesita una persona para ser ingeniero industrial? Bueno, lo primero es tener mucho compromiso. Yo pienso que los muchachos que salen ahora del colegio y que están próximos a estudiar un pregrado deben de tener compromiso, responsabilidad y básicamente es eso, porque tú vienes a la universidad a formarte, no únicamente en lo académico, vienes a formarte como persona, vienes a adquirir unas competencias blandas, vienes a adquirir, digamos, todo este relacionamiento, este entorno universitario. Entonces, lo primero es tener muchas ganas de estudiar, tener responsabilidad, tener criterio, decir, si yo quiero estudiar yo lo voy a sacar adelante. Aquí todos llegamos con las mismas bases, es decir, todos estudiamos, todos pasamos por una primaria, un bachillerato, un once y salimos del colegio y venimos acá de cero. Entonces, no es que yo no soy tan bueno en las matemáticas o yo no soy bueno en este tema, no. Aquí todos venimos a formarnos y si unos pueden, los otros también. Entonces, yo pienso que la principal competencia o la principal característica que debe tener un muchacho para entrar a hacer un pregrado, o sea, ingeniería, industrial, o sea, administración o medicina, es como tener la dedicación y tener el compromiso para sacar sus estudios adelante. Gracias, Geraldine. Profe, hablemos, complementemos quizá usted, ¿qué cualidades, digamos, ve en los ingenieros industriales o considera que deben tener los ingenieros industriales? Bueno, a mí me satisface mucho cuando veo estudiantes que son muy jóvenes, son muchachos muy jóvenes y tienen una cualidad importante que es la responsabilidad. Donde en la universidad el buen nivel académico en parte se logra también por la exigencia. Como decía algún profesor mío hace muchos años, la exigencia lleva a la excelencia. Entonces, esos muchachos tan jóvenes tienen bastantes responsabilidades y aún así son capaces. Entonces, yo pienso que cuando ellos ya se enfrentan al mundo laboral real, tienen una capacidad de trabajo impresionante para su edad, tienen seguridad en sí mismos, lo cual les permite de pronto enfrentar desafíos que si no tuvieran esa preparación aquí dentro de esos cuatro años en la universidad pues sería muy difícil. ¿Qué otra cualidad puedo mencionar como importante? Es la ética profesional. Digamos que en general muchas veces las personas creen que todos son números, que todos son fórmulas y también se trata como de ese lado humano, como de ese lado de formar primero a un ser humano que a un profesional. Entonces, se forma también en cuanto al tema de valores. De hecho, en este momento la Facultad de Ingeniería se encuentra hablando muy fuerte, hablándole con bastante frecuencia a los estudiantes acerca de la ingeniería con valores. Es decir, necesitamos formar ingenieros en general, ingenieros industriales en particular que tengan valores, que tengan principios y que tengan muchas ganas de trabajar por el bien suyo y de la sociedad. Geraldine, cuéntanos sobre tu experiencia en las prácticas que pudiste realizar con el modelo dual de ingeniería industrial de la ONG Humboldt. ¿Cuáles fueron las empresas? ¿Cuáles fueron como esas actividades que pudiste hacer antes de obtener el título profesional? Claro que sí, Juan. Mira, yo realicé cinco prácticas durante toda mi carrera. A partir del cuarto semestre empecé práctica. La primera la hice en una comercializadora de gasodomésticos. Ahí tuve tres proyectos de práctica en diferentes temas. El primero fue en métodos, el segundo fue en seguridad y salud en el trabajo. El tercero estuve en un tema de mejoramiento del proceso, de unos procesos productivos de la empresa. Para mi cuarta práctica estuve en el gremio hotelero. Entonces digamos que pasar de una comercializadora al tema del turismo me permitió conocer más de todas las empresas, de cómo funcionan y demás. Mi última práctica la realicé en una empresa de servicios. El proyecto fue enfocado básicamente en calidad. Estuve en el departamento de control interno de la organización y tuve la experiencia de que justo en el momento en que estaba en la práctica estuvimos recibiendo la certificación por parte de ISO en su versión 2015. Fue una experiencia muy gratificante porque te permite tener una visión general de toda la empresa, de conocer todos los procesos. Creo que cerré mi tiempo de estudiante con broche de oro, como dicen por ahí, con esa práctica porque como les digo pude, digamos, conocer a fondo todas las áreas de la empresa. Profe, hablemos un poco sobre el campo del ingeniero industrial en servicios. Vemos que, como decía Geraldín, el Quindío tiene una vocación muy alta por los servicios y cómo se puede enfocar un ingeniero industrial en este campo, digamos que está un poco distante de la gran industria, de las grandes plantas de producción. ¿Cómo lo podemos enfocar ahí y qué futuro tiene un ingeniero industrial? Por ejemplo, si tomamos a manera de ejemplo una elaboración de una hamburguesa, por ejemplo, en una empresa multinacional como McDonald's, se puede enfocar ese proceso como un ensamble de diferentes materias primas. Y un ingeniero industrial que pueda hacer, digamos, ya que utilicé eso como ejemplo, como en un restaurante que pueda hacer, puede optimizar el proceso, puede también mejorar los sistemas de gestión, ya sea de la calidad, ISO 9001, versión 2015, ISO 14001, seguridad de salud en el trabajo. Puede hacer un estudio de tiempos y movimientos también para hacer más eficientes esos mismos procesos. Puede hacer un estudio relacionado con la gestión humana para, por ejemplo, medir y mejorar el clima organizacional. Puede trabajar en el servicio al cliente, mejorar el servicio al cliente, en el diseño de los espacios de trabajo, en el diseño de planta. Entonces, hay muchas cosas que un ingeniero industrial puede hacer en una empresa que no sea de manufactura. De hecho, si no fuese así, nuestros estudiantes muchas veces no podrían hacer práctica porque sabemos que estamos en un departamento que no es el más industrializado del país. Entonces, muchas de las prácticas que hacen nuestros estudiantes, si bien es cierto, algunos hacen prácticas fuera del departamento, las prácticas que se hacen dentro se hacen también en empresas que son de servicios. Prof. Eric, otra de las cosas, otra de las ventajas que tiene la Universidad Alexander von Humboldt son sus laboratorios. Cuéntenos un poco sobre los laboratorios con los que cuenta la Universidad. Tengo entendido que hay una tecnología que fue traída desde Alemania en la cual pueden practicar los estudiantes plantas de producción y otro tipo de elementos de la ingeniería industrial. Bueno, sí, la universidad para los ingenieros industriales o los muchachos que están estudiando ingeniería industrial tiene dos laboratorios. Un laboratorio de física y un laboratorio de procesos automatizados. Digamos que en ese último laboratorio que es al que usted se refiere, Juan, hay algunos equipos que han sido adquiridos de empresas alemanas con los cuales ellos pueden interactuar de tal manera que ponen en práctica esos conocimientos del aula. También hay unas dos bandas transportadoras, Festo, en las cuales también se pueden simular algunos procesos. Y la universidad es importante, aprovechando la pregunta, es importante destacar que la universidad o específicamente la facultad está en ese proceso de diseño de varias lúdicas educativas. Precisamente para hacer uso de diversas herramientas o diferentes estrategias para llevar los conocimientos a los estudiantes, no todo tiene que hacerse dentro del aula de clase. Y precisamente se busca de eso tener un abanico importante de posibilidades, de actividades diferentes para potencializar los conocimientos que adquieren los estudiantes. Precisamente quería preguntarle por las lúdicas. La universidad desde hace varios semestres atrás está trabajando fuertemente en trabajar con lúdicas para que el aprendizaje de los estudiantes de ingeniería industrial sea mucho más fácil y sea mucho más amigable. Y tengo entendido que están desarrollando lúdicas propias desde la facultad. Háblenos de ese proceso, por favor, profesor. Bueno, sí. Todos los docentes, o bueno, todos no, muchos de los docentes tienen proyectos de investigación y dentro de esos proyectos de investigación algunos se han enfocado en el desarrollo de esas lúdicas. Entonces básicamente lo que se hace es primero detectar cuáles son las necesidades de los estudiantes, es decir, cuáles son esos temas importantes o temas difíciles de pronto de apropiar. Los estudiantes lo que de pronto manifiestan es que un tema se les hace más complejo que otro. Entonces tratamos de desarrollar lúdicas precisamente en esos temas complejos. Se busca también que haya los elementos acá, porque algunas lúdicas de pronto requieren la adquisición de equipos o de algunos elementos en particular. Entonces tratamos de que existan dentro del laboratorio esos elementos y si no, entonces ya se mira la posibilidad de adquirirlos. Se está haciendo poco a poco, es un trabajo digamos de largo aliento, desarrollando una base de lúdicas en la cual podamos incluir casi todas las asignaturas de la carrera. Digo casi todas porque hay algunas en las cuales definitivamente se hace muy difícil la utilización de lúdicas para apropiación del conocimiento. Pero sí se está buscando que casi todas las asignaturas tengan por lo menos algún componente lúdico dentro del currículum. Para nuestra audiencia y a manera pedagógica, una lúdica es como una especie de juego en la que interactúan los estudiantes con los docentes y se practica sobre un tema específico de la ingeniería industrial. Sí, Juan, gracias por la pregunta porque de pronto para quienes no han escuchado la palabra en este contexto educativo, la lúdica es como un juego educativo, el cual le permite al estudiante aprender mientras está jugando. Ayer al DIN le tocó estudiar con lúdicas en la BAN Humboldt. Juan, muchas gracias por la pregunta. Y ahora que están hablando de las lúdicas, de hecho traigo a mi memoria algunos recuerdos bien interesantes de algunas lúdicas y de algunos juegos que nosotros teníamos durante todos los seminarios de la carrera. Entonces es muy interesante porque mientras que tú estás en aula, estás en clase, los profes te ponen un juego empresarial o un seminario, un proyecto nuclear que te permite, aparte de lo que estás viendo como teoría, ponerlo en práctica en un juego. Y una experiencia muy interesante que nosotros tenemos y que personalmente yo tengo, es como en cuarto o quinto semestre en una de las asignaturas, programamos una máquina. Entonces teníamos que tener una empresa, diseñar una empresa, toda una línea de producción y teníamos que organizar y optimizar un proceso productivo. En mi caso específico, con mi grupo de trabajo y mis compañeros, organizamos, lideramos una empresa de papas, de hecho se llamaba Rico Chips. Rico Chips se dedicaba a toda la producción de papas fritas, entonces lo que nosotros hicimos fue optimizar el proceso de lavado y pelado de las papas cuando llegaban a la empresa. Programamos una máquina, la máquina se llama RCT3000, de hecho está en uno de los laboratorios todavía y la máquina permitía lavar las papas, las pelaba y mediante unos sensores ella tenía un desagüe del agua con la que hacía todo el proceso. Nosotros, y lo digo totalmente confiada y orgullosa del proceso, nosotros la hicimos, la creábamos, la programamos y la pusimos a funcionar. Entonces fue un proceso muy satisfactorio y que te permite decir, venga, si funcionan los procesos, si es verdad que yo puedo recibir una teoría y inmediatamente ponerla en práctica. Y la universidad nos brinda todos estos espacios. Los laboratorios de automatización de la universidad son muy completos y como lo mencionaban ustedes ahora, la universidad, hasta donde tengo entendido, ha hecho unos esfuerzos muy grandes por traer unos elementos desde Alemania con los que se hacen todas estas lúdicas. Entonces, como estudiante y como egresada, lo confirmo que sí, es verdad, sí tenemos unos laboratorios muy completos con los que podemos evidenciar y poner en práctica todo lo que el docente nos pone en un taller, en una evaluación, en una lectura. Es un proceso muy bonito y de verdad que invito a todos los estudiantes a que vengan, conozcan. La facultad tiene unos cursos pre-universitarios, pre-ingeniería, donde tienen, digamos, ese primer acercamiento a los laboratorios. Aparte, ahora en este momento hay un curso de robótica, donde le enseñan a los niños y a los jóvenes todo ese proceso para que se enamoren de esta carrera y de, pues, los laboratorios que tiene la universidad para la sociedad. Muy bien, muchas gracias, Geraldine. Profesor, un mensaje final antes de despedirnos. ¿Qué le diría a usted a los jóvenes de los colegios actualmente? ¿Por qué elegir ingeniería industrial y por qué en la Don Humboldt? Bueno, ¿por qué ingeniería industrial? Porque definitivamente vemos que el desarrollo tecnológico, el desarrollo inclusive social, nos lleva a que definitivamente el país necesita más ingenieros, de todos los ámbitos, ¿cierto? Pero los ingenieros industriales son los, uno de los principales llamados a mejorar procesos, a hacer más eficientes las organizaciones hoy en día. Y, ¿cómo fue la palabra? ¿Cuál fue la pregunta, Juan? La otra, qué pena. Bueno, y en la Universidad Alexander von Humboldt la recomiendo completamente, yo no soy, a diferencia de Geraldine, no soy egresado del modelo dual, de un modelo dual, pero de verdad que me hubiese gustado trabajar o estudiar, formarme bajo esta modalidad, porque de verdad que le permite al estudiante poner en práctica esos conocimientos, mucho antes de recibir ese tan anhelado título universitario y eso le da una confianza en sí mismos enorme. Una confianza en sí mismo que de verdad, cuando uno estudia bajo un modelo tradicional, tiene que esperar nueve semestres para poder llegar a hacer una práctica en una empresa y no tiene esa seguridad que tienen estos muchachos de muy temprana edad. Y otra cosa importante es que, como dice el lema de la universidad, es más tiempo, perdón, menos tiempo, más conocimiento. Son solamente cuatro años en los cuales, digamos, eso representaría mucho menos tiempo que en una universidad o en un programa tradicional, perdón. Muy bien, agradecemos la participación al profesor Eric, a Geraldine, nuestra agresada de Ingeniería Industrial, por estar acompañándonos hoy en Radio Humboldt. Invitamos a las personas que quieran conocer más sobre Ingeniería Industrial en Labón Humboldt o sobre esta profesión a que nos consulten en nuestro sitio web www.qe.edu.co, donde tenemos toda la oferta de Ingeniería Industrial, todos los contenidos temáticos y donde podemos ponernos en contacto para ampliar más información a quien así esté interesado. Agradecemos su sintonía y nos encontramos en una próxima emisión de Radio Humboldt. Muy buenas tardes. Radio Humboldt.